Bueno gente aquí estamos en un nuevo vídeo de Zucati Ceuta y hoy hemos decidido venirnos aquí como se le dice al muro como podéis ver el agua está aquí justo debajo nuestra y nada vamos a probar una jornada aquí de noche a ver qué tal se da como podéis ver la cuesta bastante tranquila y vamos a empezar a montar las cañas y y ahora enseño el cebo y todas las cositas y 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 a ver que se nos da y nada vamos a pasar al hilo que vamos a utilizar hoy y y el montaje con lo que vamos a pescar hoy de hilo repetimos vale vamos a repetir con el 30 de este este de iso vamos a repetir con este 30 y hoy vamos a probar con este con el 35 de aso vale la fluorolinea esta que no es 100% fluorocarbono pero bueno el 35 este va muy bien y anzuelo anzuelo voy a pescar con los berselli y con los acami vale los acami ahí tenéis el número del 7 que lo he enseñado ya en anteriores jornadas la verdad que me va muy bien y lo suelo utilizar bastante bueno señores pues esto es lo que vamos a llevar vale de 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 material de hilo y de anzuelos y ahora vamos a empezar con los ahora enseñaré los montajes señores la primera caña montaje topecito de silicona vale ahí lo tenéis topecito de silicona ahora enseñaré otro montaje que voy a meter en otra caña pero las dos primeras que vamos a llevar va a ser montaje de topecito de silicona y el cebo una un trocito de tita de palangre vale ahí lo lleváis y el montaje nada vamos a lanzar y os muestro la otra caña bueno aquí está mi compañero que le va a meter un latigazo en condiciones para buscar un poquito el limpio madre mía muy bueno a ver si con un poquito de suerte tenemos un poco de actividad y la otra caña que vamos a llevar hoy también la vamos a montar con topecito de silicona como lo podéis ver ahí y de carnal y de carnal ahí tenéis un trozo de la pata de pulpo bien licra y esto va para dentro señores ahora la tercera caña que voy a montar os voy a enseñar un montaje que voy a hacer que es diferente no voy a optar por los topecitos de silicona voy a hacer otro montaje a la caña esa que voy a montar la tercera caña que montamos ahí tenéis el montaje vamos a ponerla con urfe vamos a poner esta cañita con urfe y tenemos las otras dos con los topecitos de silicona y esta la voy a montar con urfe y nada voy a poner voy a poner cebo y os lo enseño y el cebo que vamos a ponerle ahí está una tirita de calamar bueno señores vamos a lanzar y a ver si se da una captura en el día de hoy vamos a empezar con con las cañas a ver por aquí tenemos caña del compañero vamos a revisar como siempre esta la tiene metida con calamar con una tira de calamar esta ya la tenemos en el agua pescando con sus péndulos ya están puestos esta es la que acabamos de lanzar con con la patita de pulpo ahí la tenéis también pescando vamos seguimos por aquí tenemos bastante abiertos las cañas ya que como podéis ver el sitio es bastante amplio no se si se desaprecia bien pero llega hasta allí hasta el final aquí tenemos otra caña más tenemos cuatro ahora meteremos dos más esta la tenemos con tita de palangre y esta otra caña también la tiene el compañero con tita tenemos una con calamar otra con pulpo y dos con tita y nada a ver si se quiere dar algo en la jornada de hoy también tenemos a gente pescando y nada parece ser que la cosa está bastante tranquila aquí mi colega le acaba de dar una picadita me ha dado mucha raya pero ahora si que viene peso se ve ahí en la piedra tí viene no? en el momento viene este pato se va a reventar ya eh si le iba a cambiar el pulpo este le iba a cambiar ya 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 yo pensé que le habías cambiado ya no ahora lo iba a cambiar está mirando ahí tío si? viene ahí no? ah mira salía con ese joder si? si salía si si ah guay pero de otra forma traigo algo eh si si no viene a él serpiente serpiente si tiene un pequeño desafío ahí pasa como veréis pues aquí no no se ve bien en el agua está arriba en el muro si bueno primera picada de la noche aquí lo tenéis se la ha bebió la tira de pulpo que pusimos se la ha bebió viene embuchado y nada a ver si hay alguna picadilla más os la enseño viene algo o que? viene algo o que? bueno parece que tiene una una picadilla aquí también a ver si se está activando el pescado tío ahora es muy chiquitito el limo no? viene algo de peso tranquilo recoge ahí aquí iba a cambiar la tira esa o la iba a cambiar ahora mismo? claro yo pensé que la habías cambiado por eso te han picado aquí que vaya he cambiado la otra he cambiado el latito de palangue que es muy chiquitito? no sé ole besugo no? besugo besugo? besugo besugo cabezón que besugo más bueno tío al choco eh han reventado el choco entero buen besugo tío a ver si entraran más de eso tío cogemos un rancho bueno pues dos capturas de una ah chavales seguimos 風 llena dólares llena la llena 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 Y ahora hemos tenido una picada Dime que se ha clavado ¿Viene? ¿No? Ha comido y ha venido para adentro en vez de para afuera ¿Tira o algo? No No jodas Va señores, picada A ver si, parece que si ¿Se ha caído? No, por ejemplo si no está pegando Yo digo que... Es dorada ¿Si? Esperemos Escuchame y si es dorada como la vas a sacar Estaba destensada la caña a tope Si, por eso es que lo he visto destensada y digo raro Y cuando viniendo para la caña estaba un cabezazo ¿Dónde está? No la veo Todavía no está ahí abajo ¿Qué pescado es? No sé ¿Dónde está? Serpiente ¿Serpiente? Serpiente ¿En serio? Yo te digo con una tira de tita ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A una tita hermano ¿No sabía que era yo tita eso? Por nada Claro Porque es ratita ¿Viene limpio que estamos pescando? Ahí se lo lleva de paseo Mira Con el atrayente y todo se lo ha metido Bueno el segundo que sacamos ya Esta noche va de congrio Bueno Pues aquí mi colega otra vez Otro más señor Y estos son las únicas especies que nunca fallan Llevamos tres ya tío No paran tío Y encima los cabrones vienen peleando como si fuera un pescado Estaba sacando hilo flipante Claro Lo mismo que me has hecho a mi tío antes Y mira que pesa tío Por nada Señores Otro congrio más Ahí lo tenemos Que la carnal no dura Ni dos minutos en el agua Nada insistimos Seguimos Seguimos La paciencia La tenemos a full Ya La 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.